Dentro accedí a la mente de Narut. Sentí su devoción a ese Amor. Narut lleva milenios intentando resucitar a su maestro. Tiene sentido. El conflicto eterno entre los protos y los Zer, los híbridos. Todo parte de un plan para traer de vuelta a Amor. A menos que lo dedicamos. ¿Y qué pasa, Freaks? Vale, vale. Pero no me vuelvas a interrumpir, ¿eh? Con su puta madre. Estoy muy loco, ¿eh? Soy Mickey y esto es StarCraft II, Heart of the Swarm. Y a ver, Isha, ¿qué coño quieres? Concibimos entidades extrañas en el laboratorio. Además del híbrido y la perversa criatura cambiante. Protos, mi reina. Muchísimos. Sí, los percibo. Son Taldarín. Sirven a Amor voluntariamente. Lo adoran. ¿Adoran a un dios muerto? Eso los hace aún más peligrosos. Sí. Stukov. Me pregunto cómo pretende Narur resucitar a un ser tan poderoso como Amon. Creo que la clave está en los híbridos. Concentran energía síónica. Pero ¿de dónde sacarían tanta para resucitar un dios muerto? Me dijiste que utilizaron un antiguo artefacto del Naga para volverte humana de nuevo. Pero todo el poder que tenías como reina de espadas, ¿qué fue de él tras tu transformación? No se sabe. Insinúas que un híbrido podría haberla absorbido? Y utilizado para... Oh, no. Oh, no. Si Narur utilizó el artefacto del Naga, es posible que ya tenga energía suficiente para reanimar a Amon. Oh, oh. Eso no mola, eh. El secreto de los Shelnaga. ¿Qué dice esta gara? El ser del laboratorio es en algo. Se escuda de mí, pero aún puedo percibir su poder. Te escucho. Nunca me había enfrentado a algo así. Tú mataste al ancestro. Te adueñaste de todo el poder de Zerus. Es un ser nacido del vacío, frío y hueco. Pero es tan poderoso. Pero es tan poderoso. Que duele pensarlo. Que duele pensar. Pues no pienses tonta. La esencia híbrida es muy poderosa. Pero yo no puedo recogerla. Jaja, pringao. Narut los creo. ¿Crees que él te proporcionará más esencia si le sigues? Ese sirve a un maestro que devorará toda la esencia. ¿Hablas de Amon? Creo que está muerto. Y me aseguraré de que siga estándolo. Vaya. Pues nada. Si está vivo, recogerá toda la esencia. El cambio se detendrá. Lucharé. Más te vale. Vaya. ¿Qué? ¿Tenemos habilidades nuevas? Sí. Toma, toma, toma. Oh. Oh. Ah, duración limitada. Cada ataque aumenta de forma temporal la velocidad de ataque de Kerrigan un 15%. Puedes acumular hasta un... Uh. ¿Y esto qué? Los tiempos de reutilización y costes de energía de las habilidades de Kerrigan... ¡Hombre! Pues... Highlier. ¿Ah? ¿Y esto qué? Esto lo tendremos más adelante. En fin, la detención de... Uh. De puta madre. Esto es un ataque súper bestia. De hecho... Bastó un montón. Es que... El de los zanganos... No, no es el de los cámaros. El de los zanganos está de puta madre. Convoca a un poderoso leviatán volador con duración limitada. No está mal. ¿Y esto qué? Envía a Sergir Primigenios con duración limitada al campo de batalla en cápsulas de lanzamiento. Cuarenta Zerglings, cinco cucarachas y cinco hidraliscos. Sí, pero todo es con duración limitada. Cago en... Vale. Eh... Si no me equivoco, hoy toca misión de evolución. Sí. Misión de evolución. Pues venga, vamos allá. ¿Los mutaliscos son? Sí. ¡Oloh! Son súper diferentes. Señores de la Prole salvajes localizados. Necesario recuperar esencia. Posible crear cepa de mutalisco. Como mola, ¿no? Y las lanza contra objetivos terrestres. Y manipula las condiciones del campo de batalla por medio de sus habilidades. Puede abducir objetivos y emitir una nube anuladora. Qué cosa más rara, ¿no? ¡Chan! Sigma Centauri. Plataforma defensiva del dominio. Señores de la Prole salvajes cerca. Si esto no debe tener ni gravedad. ¡Ah! Pues vaya. Encuentra a los señores de la Prole, los asimilaremos y destruiremos al dominio. Mola. Vale. Pum, 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 pum. Me mola porque es... O sea, el rollo este de la evolución... Es como así un poco... Que se nota que van haciendo campaña, ¿no? Que no solo pasa lo que estás haciendo tú, sino que además van atacando otros mundos. Aparte. Y toda la pesca. O al menos así es como yo lo entiendo. Es la sensación que me da. ¡Pumba! ¡Pumba! Venga. Bien. Asimila su esencia. Evolution. Oh. Pum, 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 pum. Dios, ¿cuántos? Mutaliscos. Mutan el señor de la Prole. ¡Pum, pum, pum, pum! Esperan órdenes. Y no caen, ¿eh? Mientras mutan. No se pueden mover. Venga. Vamos. Animo que vosotros podéis. Mochana, ¿no? Esto. Dispara crías. Dispara crías. Las actualidades terrestres a distancia. Vale. ¡Eh! Ah, vale, que son... Estos protegerán señores de la Prole. Habilidades complementarias. Acabemos con esto de una vez. Pero... ¿Y entro a saco? ¿O puedo entrar por un lateral? No, no, no. No, 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 no. Nuestras trupas están siendo atacadas. Atrás, atrás, atrás. A ver. Fua, es que no. Está todo súper defendido, tío. ¡Hala! Qué guay esto, ¿no? Venga, a tope. Joder. Lo de las crías es una chetada, tío. Un huevo. Vamos, tío. Quitan un montón las crías. Nuestras trupas están siendo atacadas. Ya, esto es una chetada, eh. No, 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 no Repuertos mis cojones Madre mía Bueno, ya es que me da igual que me estén atacando Voy directamente a por Madre mía Venga, a tope Uy, mira esto Vaya Siete Bueno, asegurada No falta matar a unos cuantos, pero bueno A tu bola Uy, un planeta verde, que guay Planeta de almacenamiento Planeta de almacenamiento Tantas cosas tienen que almacenar Esta gente Uy Mola Pues vamos a por ello Investigación de esencia primigenia Completada Nueva cepa creada Víbora Lista para atacar al dominio Madre mía Son así como Medio escorpión Medio, bueno, alacrano No, como lo queráis llamar No sé Vale, con la R hacen algo Acáe a su ubicación Útil para amigo O enemigo ¿Qué pasa? Que puedes llevar A, 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 a Abducir, abducir, abducir ¡Qué guapo! En serio Detectados Usar víboras Poner al alcance De aberraciones Vale, y eso se hace Vaya, cheto, ¿no? Ja A, a tope Vale O sea, lo que haces es Vale, 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 vale Mover a las unidades Bueno, está bien Pero me gustan mucho más las otras Son mucho más ofensivas Estas son más tácticas Si lo queréis Si lo queréis Decir de alguna manera Ganas control Con las otras ganas Daño a muerte ¡Qué traicionera! ¡Oh, molan las aberraciones, tío! Son la polla ¿Y esto 25 gasta? Ajá Hombre, eso está bien Pero, no sé No me convence, la verdad Ay, coño Que hay que matar a No, está bien, ¿eh? Lo de las nubes Está guay Vale, vamos a tener que subir Vale Hombre Tácticamente Es un punto A favor, la verdad Pero, no sé No Yo es que Me gusta hacer más directo Estas cosas ¿Y la C, qué hace? ¿Qué coño hace esto? Trena Vida Anda Interesante ¡Bueh! Quietos Trena vida Otras unidades Zer Y da energía Cargamento de jorium Adquirido Vale Debo preparar mutación de mutalisco Regreso a fosa de evolución Me parece bien Campeón Champion Mutación de mutalisco Escapada integración Me Voy a quedar con estos Sí Lo tengo claro ¿Por qué? Porque Son Son Muy chetos A ver Sí, estos son más tácticos Puedes anular a los enemigos Puedes mover a tus A tus aliados Para Hacer otro tipo de estrategias Y tal Pero Me gustan estos ¿Veis? Como veis aquí Arrestar unidades Ralentiza e impide atacar a las unidades Trena vida de unidades aliadas Para restaurar energía Y puedo atacar a unidades alerias Bueno Me gustan estos ¡Bien! Pues nada chicos Una misión de evolución más No sé si me va a quedar No sé si me quedan más La verdad No tengo ni idea Había hueco ahí para algún bicho más Pues Un capítulo más Capítulo de De misión de evolución Y en el próximo capítulo Pues Seguimos con las misiones De este planeta Que supongo que acabaremos ya Bueno Planeta Estación espacial Como le queráis llamar No, era un planeta ¿No? Sí, sí, sí Era un planeta Vale Pues nada Hasta el próximo capítulo Adiós Freaks Freaks ¡Like me!